Yo soy Fabiola Díaz Barrera, soy dueña de una ferretería, ubicada en Matucana, en el centro de ferreteros Santiago. Yo llegué acá trabajando con un hermano. Yo igual quería ser independiente, porque nunca me imaginé que yo iba a trabajar en esto, mi profesión era otra. Yo no tenía idea nada de esto y fui aprendiendo, me gustó la libertad que uno tiene aquí. Por intermedio del Banco del Estado, yo busqué asesoría sobre administración. Ellos me llevaron a, me derivaron a la clínica MIPES. Con la ayuda que yo le pedí a la clínica, me mandaron un grupo de niñas, eran puras víctimas. Bueno, ellos llegaron bien seguros y con las herramientas que ellos me iban a entregar para ayudar. Yo estaba casi en la quema. Ellos me asesoraron y me entregaron las herramientas para yo poder salir adelante. Yo quiero darles las gracias, las infinitas gracias a la clínica MIPES y la K. porque gracias a las herramientas que ellos me entregaron y a la asesoría, yo he salido adelante y he logrado ordenarme con lo que es mi plata. Gracias. Gracias. Gracias.